Compartan, compartan, muchachos, compartan, compartan, compartan Recuéstate tu cama, recuéstate incomodamente con un extraño Adiós When I met you in the summer ¡Ay, ca! ¡Oh, my God! No sé si ya está dormido, no tiene ojos ¿Tengo que empezar una conversación? When I met you in the summer ¡Ay, gracias al cielo está dormido! ¡Me puedo relajar! Ok, ok Solo moveré su mano lentamente ¿Pero qué? ¡Ah, viejo! De acuerdo Hola Me llaman Romeo Beep, 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 Gracias por ver el video.